Hay seis cosas que te puedo permitir Solo a ti cosas que en los otros no hacen sonreír Que apagues la luz y ronques al dormir Que cuando hablo siempre quieras corregir Que en las tiendas hables con las clientas Que a veces me mientas, que me hagas llorar Y si crees que puedes escapar No lo ves, lo tengo que explicar Vuelve que este amor es expirar Una y cien mil veces falta más No lo crees, pues lo voy a gritar Vuelve que este amor es expirar Con el tiempo no he dejado de escribir Partir de pensarte diseñando el porvenir Y en qué inventas Si te das con tientas Ya no te arrepientas Esto es circular Y si crees que puedes escapar No lo ves, lo tengo que explicar Vuelve que este amor es expirar Y desesperar Una y cien mil veces falta más No lo crees, pues lo voy a gritar Vuelve que este amor Entiende que este amor Vuelve que este amor es expirar Y desesperar Y desesperar Y si crees que puedes escapar No lo ves, lo tengo que explicar Vuelve que este amor es expirar Y desesperar No me cien mil veces falta más No me crees, pues lo voy a gritar Vuelve que este amor Entiende que este amor Vuelve que este amor es expirar Y desesperar No me cien mil veces falta más Y desesperar Y desesperar No me cien mil veces falta más Y desesperar Allí en ti amor Un cielo que no encuentro Y es que está tan alto Que solo ve el reflejo Hay en ti en vigor un millón de estrellas Pero están tras nubes y es que evitas verlas Y si dejas que diga que tanto te quiero en vez de buscarme ver otras Pero si es que tú me extrañas entonces escuchar No hay nada más que amor aquí Cada que imagino pienso en mil momentos En que estás conmigo pero sé que miento Y si me dejas que diga que tanto te quiero en vez de buscarme Pero te espero si es que tú me extrañas entonces escuchar No hay nada más que amor aquí Para barapapapapapau Para barapapapau Para barapapapapau Y si me dejas que diga que tanto te quiero en vez de buscarme de otras Pero si es que tú me extrañas entonces escucha, no hay nada más que morir aquí Y si me dejas que diga que tanto te quiero en vez de buscarme de otras Pero si es que tú me extrañas entonces escucha, no hay nada más que morir aquí Y si me dejas que diga que tanto te quiero en vez de buscarme de otras